Y nos vamos al sur del continente, rechazo general en Chile al allanamiento de la radio comunitaria La Victoria, acción impuesta por la autoridad y una ley de las telecomunicaciones que data desde tiempos de la dictadura militar, la que faculta la incautación, multa y cárcel para todos aquellos que operen equipos radiofónicos sin concesiones de las fuerzas policiales que han acallado nuevamente las voces de una comunidad en plena democracia pactada con el dictador. En el 2010 se aprobó la ley que crea los servicios de radiodifusión comunitaria ciudadana. A la fecha aún no se tiene el reglamento que permita su aplicación. Hace dos días atrás se cerró una radio comunitaria acá en la población La Victoria y creemos que en democracia eso no debe suceder. Nosotros nos vamos a dar la pelea para que haya realmente una democratización del espectro radioeléctrico y una profundización de la democracia a través de la comunicación popular. Para los comunicadores la articulación es una herramienta necesaria. Por ello han creado la Asociación de Audiovisualistas de Canales Comunitarios de Chile. Consideramos que la ley de medios que se está discutiendo en el Congreso no tiene que ir en la parte de monopolizar, sino que tiene que ir democratizando, expandiendo, creando nuevos medios, nuevas formas de hablar. Y yo creo que en la televisión comunitaria existe la oportunidad de que de aquí a pocos años el Estado o el Consejo Nacional de Televisión haga algo, se haga cargo, lo ayude en cuanto a la parte técnica y en cuanto a la parte de equipamiento para que ésta no desaparezca. Limitaciones a la libertad de expresión que se acrecentan frente a las barreras técnicas y burocráticas con las que tienen que lidiar los comunicadores. Los canales comunitarios estaban en la periferia. La ley de televisión digital te permite hoy día entrar a concursar y tener derechos sobre el espectro. Me imagino que en radio no debiera ser distinto. Está la voluntad política de generar esos espacios de relación y de vínculo. Desconocerlo sería un fracaso democrático. Por lo parte de la subtel está toda la voluntad. Ahora hay que también convocar al Parlamento. Comunicadores populares exigen que se tramite una ley marco que permita espacios porcentuales equivalentes para medios públicos, privados y sin fin de lucro o comunitarios. Tiare Valenzuela, Telesur, Chile.